Con el fin de diversificar y equilibrar la fluidez de usuarios en las estaciones Cannaval y Moreira y Javier Prado, así como acelerar los tiempos de viaje de los usuarios, la Municipalidad de Lima emprendió la construcción de una nueva estación de embarque y llegada dentro del corredor de la vía expresa, por donde circula el Metropolitano en San Isidro. El gerente de infraestructura vial de Emape, Carlos Bringas, informó que la construcción del nuevo terminal del Metropolitano se realiza debido a que la estación Cannaval y Moreira es una de las que recibe mayor afluencia del público, principalmente en Horas Punta. En Andrés Reyes se está construyendo una estación para el Metropolitano, para el Cosa Cunha. En el eje del puente Andrés Reyes, en San Isidro, se está construyendo esta estación con dos torres de acceso a ambos lados del puente y una plataforma de interconexión entre la estación Andrés Reyes y la de Cannaval y Moreira. O sea que ambas estaciones van a estar interconectadas. Busca resolver, digamos, el problema de atención a los usuarios del Metropolitano fundamentalmente en Horas Punta, las que se producen, digamos, en la estación Cannaval y Moreira, que está totalmente saturada actualmente. Precisó que la nueva estación Andrés Reyes tendrá dos zonas de ingreso y salida para usuarios ubicadas en el lado norte y sur del puente y reducirá considerablemente el tiempo de espera. Lo fundamentalmente es en el tiempo de espera, porque se va a reducir a la mitad. No, porque las personas que salen de la zona financiera y de la zona comercial en Horas Punta van a poder utilizar indistintamente la estación Andrés Reyes o la estación Cannaval y Moreira para acceder, digamos, a los paraderos del Metropolitano en ese corredor. En otro momento sostuvo que también se avanza en la construcción de los puentes Junín y Leóncio Prado, los cuales unirán Surquillo y Miraflores sobre la vía expresa. El puente Junín es un puente de 55 metros de longitud que une las vías laterales de la vía expresa entre el sector de Miraflores y el sector de Surquillo. Es un puente de una sola vía con dos canales de circulación en el sentido oeste-este, o sea, la circulación es de Miraflores hacia Surquillo. Canales de circulación de 3 metros 60 cada uno, o sea, la vía tiene 7 metros 20 de ancho, tiene veredas peatonales a ambos lados del puente, es un puente de arco de estructura combinada, de arco metálico, ¿no?, con sus defladores, ¿no?, sus consores, y tiene una sola luz, o sea, no tiene pilar central este puente, es un puente de una sola luz, a diferencia del resto de puentes existentes en la vía expresa, esta es un puente de una sola luz, lo cual es una solución bastante innovadora e importante, digamos, en materia, digamos, de diseño y también de solución y procedimiento constructivo. En ese sentido, pidió calma a los usuarios que a diario circulan por la vía expresa, pues por lo pronto estas obras han obligado a restringir parcialmente y por seguridad la circulación en 250 metros de uno de los carriles de la mencionada vía, de sur a norte, a la altura de la avenida Leóncio Prado. Posteriormente, la medida se replicará a la altura de Girón Junín. Diana Díaz, Noticias en Digital.